Porque nuevas son cada mañana, y grande es su misericordia. Devoción matutina para adultos. Abre tus ojos hacia un día diferente. ¡Bienvenido! Un precioso día para ti. Gracias por la sintonía. El devocional para el día de hoy se titula Cerrar las puertas al enemigo. Mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Mateo 13, 25 y 26. La parábola del trigo y la cizaña nos enseña que hay que estar velando todo el tiempo, de día y de noche, y cerrar las puertas y las ventanas. Hay hombres y mujeres fieles en la iglesia que pueden ser contaminados de falsos conceptos de la verdad presente. Si estamos alertas, velando y orando, el enemigo no entrará, y si entra, saldrá pronto. La cizaña es bien parecida al trigo durante las primeras fases de crecimiento. Aunque la cizaña estorba el trigo, también la hace más hermosa de contemplar. No es posible separar el trigo de la cizaña. Deben crecer juntos porque, como dice Jesús, al recoger la cizaña, se corre el riesgo de arrancar también el trigo. El trigo se fortalece cuando la cizaña le hace presión y la aprieta, porque la fe del creyente se agiganta cuando las pruebas llegan en el momento que no lo espera. Pero soporta porque Dios está allí, a su lado, y los ángeles fortalecen su mano. La semilla buena, la de trigo, es sembrada por Dios, pero sabemos también que en este mundo el enemigo viene a robar, matar y destruir. Viene y siembra cizaña junto al trigo, porque su propósito es destruir la obra del sembrador, el Señor. Si mantenemos cerradas las puertas de las avenidas del alma, será menor la intromisión del enemigo. Y si mantenemos una comunión permanente con Cristo, aunque haya cizaña a nuestro lado, nos mantendremos firmes hasta el día de la ciega, cuando guardará el trigo en su granero. Te envío con mucho cariño, fuertes abrazos tototes y lluvia de bendiciones. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Devoción matutina para adultos. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. ¡Hasta la próxima!